...hace minutos un sismo. Está Juan Guillermo Mamani a esta hora del día conectado con nosotros. A ver, según el Centro Sismológico Nacional, dice magnitud 5.7, profundidad 60 kilómetros, referencia 49 kilómetros al sur de Camaná. ¿Cómo se sintió Juan Guillermo? Buenos días, adelante. Buenos días compañeras. Sí, efectivamente ha sido un fuerte sismo que se ha sentido hace unos instantes en horas de la mañana en Arequipa. Como mencionaste, fue de 5.7 grados. Esto ocurrido en la provincia de Camaná, a tan solo tres horas de la ciudad de Arequipa. Actualmente los comités de defensa civil de diferentes distritos están realizando el monitoreo. No se ha reportado todavía daños. Sin embargo, se espera que en todo caso hayan caído algunas rocas en las carreteras, esto principalmente en la Panamericana Sur. Juan Guillermo, cuéntanos, ¿tú cómo lo viviste? ¿Dónde te encontrabas? ¿Te has podido comunicar de repente con algunos familiares y amigos de cómo es que ellos se han sentido durante el movimiento? Sí, hemos podido comunicarnos también con algunas autoridades, principalmente algunos alcaldes de provincias como Cayoma y también en Castilla, donde han mencionado de que en esos sectores se han sentido bastante fuerte. La gente incluso ha tenido que salir a las calles, esto por temor de que ocurría algo peor. Afortunadamente esto no ha pasado. Sí, se ha sentido bastante fuerte. Como bien se ha mencionado, son de 5.7 grados, así que ha sido un temblor bastante fuerte. Estamos en todo caso a la espera de la información del CUER para verificar si es que ha habido algunos daños en lo que es en toda la región. Nuestro número de WhatsApp operativo y está en pantalla también, atención a la equipa si usted ha registrado alguna situación producto de este sismo, nos hace llegar la imagen, el video que nosotros vamos a estar monitoreando la zona. Bueno, Juan Guillermo, un sismo más que nos recuerda la importancia de seguir participando en simulacros, de tener la mochila de emergencia, de que no estamos exentos a que en cualquier momento se pueda registrar uno incluso.